Buenos días, estamos en la parada de la estación de Massamagrei. Estamos con... ¿La canuvia? ¿Y? Muy bien. Y va para explicar a los valencianos cómo pueden recorrer el camino sin necesidad de coger un autobús. Creo que habéis cogido un metro, ¿no es así? Sí. Pues vamos a explicar ahora cómo se puede coger ese metro para llegar hasta aquí y hacer el camino. Bueno, desde cualquier estación aparece siempre este plano que es de Metro Valencia. Y estamos en la zona A y la parada de metro para llegar hasta la catedral es justo Xativa. Xativa, en la estación del norte, te lleva directamente por la plaza del ayuntamiento hasta la misma plaza de la reina y allí encuentras la catedral de Valencia. Pues bueno, las personas que quieran hacer el camino del Santo Grial pueden coger esta línea metro 3 justo hasta Pobla de Farnals y de allí coger la vía verde llamada vía Churra y a través de ese camino llegar andando hasta la mismísima catedral de Valencia porque tiene entrada por todos estos municipios que aparecen. Para los peregrinos del camino del camino del Santo Grial. Que no se os olvide solicitar la credencial de peregrinación.